Mi amor, te amo. La distancia nos enseñó una lección de vida. Nos enseñó que las cosas no siempre son fáciles. Pero si estamos juntos saldremos adelante, tú y yo, mi amor. Tus besos solo confirmaron lo que yo ya sabía, que me amabas como yo te amo, que es contigo con quien quiero vivir toda mi vida. Sé que amar a la distancia no es para todos. Todo esto me hizo ver lo increíble que eres para mí. Tu permanencia, tu comprensión, tu forma de ser conmigo. Solo hace que te ame cada día más. Aún no sé qué hacer cuando te extraño y cuánto ansio despertar todos los días a tu lado para decirte que te amo, que eres mi vida y que te adoro con todo mi corazón. Te amo, mi amor, a la distancia, pero te amo. Te amo, mi amor, a la distancia, pero te amo. Te amo, mi amor, a la distancia, pero te amo. Te amo, te amo. Te amo, mi amor. Gracias por ver el video.